y buenos días buenos días espero que estén bien aquí tengo en forma de reproducción tengo a estos pez tetra lo tengo aquí lo estoy preparando para que la hembra tenga más huevo y así incitarlo a que se reproduzcan y pongan sus juegos estamos dando el seguimiento todos los días estamos chequeando la lila todos los días hoy no han puesto y esperando mi gente que ellos pongan eso fue de lo que yo traje ayer de los adultos ustedes saben que yo tengo de los juveniles yo traje adultos para el tema de la reproducción para un par rosa un par verde y un par mamey amarillo lo que es saque de un amarillo fuerte miren qué lindo en brand vendió que ellos procedan a lo que es poner su huevo para seguir con el crecimiento del criadero ya ustedes saben mi gente como siempre un millón de gracias gracias por quedarse hasta el final del canal no olviden suscribirse al canal para que nos ayuden a seguir trabajando y así les lleguen cada una de las notificaciones y así van aprendiendo para con nosotros denle line comenten y compartan muchísimas gracias hasta aquí mi colaboración